Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, soy Geraldine González, hoy 17 de enero, aquí en Síntesis TV le tenemos preparada toda la información para que usted se mantenga al día. Iniciamos. Autoridades educativas tomarán un plazo de 15 días para reevaluar las condiciones y determinar si se puede dar un regreso presencial en las escuelas luego del anuncio de su aplazamiento. Es Sibón Hernández con los detalles. Luego del anuncio de aplazamiento de las clases presenciales en la entidad por el aumento de contagios de COVID-19, las autoridades educativas tomarán un plazo de 15 días para reevaluar las condiciones y determinar si puede darse un regreso presencial en las escuelas que aún se encuentran en espera de abrir sus puertas. Mientras tanto, la modalidad educativa permanece como en el pasado mes de diciembre. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Educación en Tijuana, Miguel Alfredo Nuño, quien además recordó a los padres de familia que el que los alumnos acudan a los planteles de forma presencial no es obligatorio. Las escuelas que ya venían trabajando con este sistema híbrido continúan trabajando de acuerdo, insisto, también, y fueron muy puntuales en esto, siempre y cuando los padres también consideren pertinente y de acuerdo a su decisión enviarlos o no. Es decir, no es obligatorio que vayan. Sin embargo, como lo mencionas bien, el aumento de contagios ha permitido que las autoridades de salud decidieran posponer un tiempo para dar margen a tener mejores condiciones para los niños. El funcionario señaló que el proceso de educación continuará a distancia y no tendrá repercusiones en cuestiones de calificación. Manifestó que continúan activos los tres filtros previos al ingreso del alumno a los planteles y se suma a estos la desinfección de las escuelas a la par con revisiones por parte de las autoridades en aquellas que ya han abierto sus puertas para constatar que sigan los protocolos de forma estricta. La salud de los niños es primero y ante esta situación, en estas dos semanas, junto con las autoridades de salud y educativas, van a elaborar unos trabajos, van a hacer la revisión, los análisis para tener puntualmente, ¿no?, cuáles son los elementos para poder decidir si al término de estas dos semanas se pueden aperturar las escuelas o se continuaría. Pero reitero, nosotros, la Secretaría de Educación, es muy responsable y sobre todo está trabajando en estrecha colaboración con la Secretaría de Salud porque son ellos las personas que nos indican de acuerdo a los parámetros que ellos pueden tener sobre la cuestión de salud. Para concluir, el delegado del sistema educativo indicó que trabajan en conjunto con las autoridades de salud a fin de brindar espacios seguros para los alumnos y garantizar que se encuentren en las condiciones adecuadas para, con ello, evitar poner en riesgo la salud de los estudiantes. Nosotros estamos siguiendo las indicaciones puntualmente de la Secretaría de Salud. Nosotros cumplimos y en su momento la Secretaría de Salud nos indica los espacios, si se pueden abrir o no, pero esa es nuestra función principal, garantizar los espacios adecuados para los niños. Y en ese sentido, a los padres de familia les informamos que los estamos haciendo puntual, aquí en Tijuana, puntual y cabalmente, siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud. Informo Parasíntesis Noticias, Ivonne Hernández. Y en otros temas, en solo 17 días de este 2022, en Mexicali se han registrado 23 homicidios. Si comparamos esta cifra con las del 2020 y del 2021, los años más violentos en la historia de Mexicali se necesita sumar el total de homicidios registrados durante los dos meses de enero de esos años para alcanzar los 23 homicidios. Este lunes, en rueda de prensa, el subdirector operativo de la Policía Municipal habló de los hechos violentos más recientes registrados en este municipio, como es el caso de violencia intrafamiliar entre dos hermanos acontecido en el Valle, que concluyó con el fallecimiento de uno de ellos. Ramón Valdés detalló que más del 60% de los homicidios registrados de este año están relacionados con el narcomenudeo y el tráfico de personas. Bueno, las principales causas, los homicidios que se han presentado en los últimos días tanto en la ciudad como en el Valle, hemos visto que el comportamiento pues tiende a hablarnos de problemas de narcomenudeo, ¿no? También el fin de semana tuvimos una violencia familiar que se tornó un homicidio y un pleito entre dos hermanos, en cuantos pierden la vida. Uno de ellos a raíz de los golpes. El subdirector operativo de la policía, Cachanilla, recordó que a raíz de que se registró el primer incidente en el que fueron ejecutadas cinco personas, se reforzó la vigilancia y la presencia policial, tanto en la zona sur como en la zona norte del Valle de Mexicali. Y desde entonces a la fecha no se ha presentado otro homicidio fuera del caso de violencia intrafamiliar de este fin de semana. A raíz de los incidentes de inicio de año, específicamente del ejido Durango, se puso especial atención en la zona Valle, tanto sur como norte, se reforzó la vigilancia por un operativo que es constante, tanto en la zona Valle del Norte lo fortalecimos con 17 agentes más, 5 unidades y la unidad C2 móvil. Y en la zona Valle Sur la reforzamos también con 14 elementos y 6 unidades. Y el nuevo programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, ha tenido una gran aceptación y a la fecha se han registrado un total de 15 mil madres solteras. Recientemente se benefició a este sector con la entrega del mismo, el cual debe ser enfocado como apoyo para la estancia infantil, guardería o poder encargar a los hijos con alguna persona de confianza en caso de ser necesario. Así lo informó el delegado de gobierno de México en Tijuana, Gilberto Herrera. Lo único es que ellas no cuenten con seguridad social por parte del INSS o del INSS y este dinero está enfocado para que tengan ellas un apoyo para la estancia infantil, para la guardería, incluso para dejar al niño encargado con alguien, con su mamá, con el abuelo o la abuela y que puedan apoyar también con los enseres, con la despensa del hogar. A veces las mamás se ven obligadas, bueno, o tienen la necesidad de dejar el hijo con alguien, lo pueden dejar a veces con la mamá, con una tía, pero también para que puedan apoyar a la familia. El gobierno está entregando 1.600 pesos bimestrales para que tengan ahí también un apoyo. El apoyo para el bienestar de niños, niñas, hijos de madres trabajadoras lo reciben de forma bimestral y lo pueden solicitar por un máximo de tres hijos por familia. Así lo manifestó Herrera, que con este nuevo programa se ha logrado brindar atención a todos los sectores de la sociedad. Niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, que es para niños menores de cuatro años, podemos ya afirmar que estamos atendiendo a todos los sectores de la sociedad, desde la cuna hasta la vejez, estamos atendiendo a todos. Aquí en Tijuana, alrededor de 250 mil familias reciben un apoyo directo, 250 mil familias. Es decir, que los programas de bienestar están llegando aquí en la ciudad a 8 de cada 10 familias. A 8 de cada 10 familias, por lo menos hay un programa de bienestar. Y pasando a más información, el reportero gráfico policiaco Margarito Martínez, mejor conocido como 4-4, fue asesinado este lunes al salir de su domicilio, según los primeros datos dados a conocer tras el hecho. El fotógrafo murió tras una discusión que se suscitó a las afueras de su domicilio en el fraccionamiento Sánchez-Taguada, donde estaba reunido con algunas personas. Hasta hace unos momentos iniciaron las primeras investigaciones para determinar lo ocurrido. En el lugar ya se encuentran las autoridades correspondientes, quienes ya acordonaron la zona. En Síntesis TV, lamentamos los hechos y nos unimos a la pena de sus familiares. Con esta lamentable noticia, nos vamos a Corte Comercial, regresamos con más información. Gracias a tu predial, transformamos Tijuana. Paga tu predial y aprovecha los descuentos por pronto pago, seguro gratis y 3% adicional si pagas en línea. Cuando la gente habla bien de las obras, las obras dicen mucho del gobierno. Vigésimo Cuarto Ayuntamiento de Tijuana. Emma Baja French en Grand Hotel Tijuana. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Gracias por continuar con nosotros. Y mire, estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Tienen algún problema legal o de inmigración, llamen a los abogados de Bankers Kilofren, quien tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerda, Bankers Kilofren puede ayudarte. Llama al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Ellos estarán listos para atenderte con honestidad y respeto. Y a 11 meses de la existencia del campamento improvisado El Chaparrán, el albergue AKP continúa recibiendo migrantes. Es Yolanda Morales con los detalles. El campamento improvisado El Chaparrán, el próximo 18 de enero, cumple 11 meses de existencia. Después de los centros que se han realizado, se calcula que actualmente evitan a ir más de 200 personas. Así lo afirmó el coordinador del albergue AKP, Albert Rivera. De entre 175 no pasa de 225 migrantes que están ahorita. ¿Es un costumbre que pronto se va a acabar? Poco a poco ellos se están cruzando porque algunos tienen problemas médicos y eso. Y están cruzando como cada dos semanas, cada tres semanas, pasan tres, cuatro personas. Entonces ellos tienen esa esperanza que les va a llegar el tiempo a ellos que también los van a llamar. Hace algunos días el coordinador del albergue acudió al Chaparrán para hacer la invitación a algunos habitantes de este sitio para que tomaran sus cosas y fueran reubicados en AKP. Acudimos para el Chaparrán y eso para invitar a la gente del Chaparrán, un grupo de 19. Los migrantes decían que él acá está con nosotros en el Chaparrán, pues se la estaban pasando dura. Ahí en el Chaparrán y con él, pues gracias a Dios. ¿Cuántas que se más se va a traer? Ah, bueno, es la decisión de ellos. Nosotros estamos diciendo que son más que médicos con nosotros. Hay algunos inmigrantes ahí que están un poco confusos, piensa que les van a abrir la frontera y que va a ser muy rápido para cruzar. Entonces hay mucha información que ellos están confundidos. Al mismo tiempo se extiende la estructura del albergue AKP y los mismos migrantes ayudan a la construcción de espacios para arco bifo a una cantidad mayor de migrantes. Con nosotros y ahora están acá con nosotros y a la misma vez nos están ayudando porque son asombradores, que también construyen, de todo. Aquí llega, de todo, clase de los oficios y profesionalidad, han pasado por aquí, por allá. Informo para síntesis Yolanda Morales. Incrementa el número de personas en situación de calle en la ciudad de Tijuana. En la ciudad de Tijuana cada vez son más personas que viven en situación de calle. No solamente están en la zona de la canalización, también deambulan por las calles de la zona centro, parques y áreas cercanas al bordo que divide a México de Estados Unidos. El secretario de Bienestar en Tijuana, Gerardo López Montes, aceptó que es un tema que se ha postergado, pero ya trabajan en ello. Ya se ha venido en aumento, ya no es zona exclusiva del bordo, ya no es zona del lugar de la canalización, ahora ya se encuentra en diferentes puntos de la ciudad. Quiero comentarte, se ha venido postergando, tenemos un proyecto que va a trabajar Cienpina, va a trabajar la Dirección Municipal de Atención al Migrante, la Secretaría de Bienestar, va a trabajar DIF, Desarrollo Social Municipal, donde la intención es visitar a todas las personas que se encuentran en situación de calle. Primero que nada, tener un pulso real, que es lo que nos ha pedido la Presidenta, de cuántas personas en situación de calle. Personas que de alguna manera, si traen alguna afectación, vamos a llamar mental, ver la manera de cómo atenderlos. Ya tu servidor platicó con el Hospital de Salud Mental Tijuana para ver cómo vamos a recibir apoyo, porque bien comentas, va en aumento y el tratamiento es caro. Quienes se encuentran en condición de calle suelen padecer de un problema de adicción o enfermedades mentales. Autoridades municipales buscan trabajar de la mano con el gobierno del Estado. Hay ciudadanos que se encuentran viviendo en situación de calle y que de alguna manera, algunos se quieren regresar a su lugar de origen porque no son de aquí de la ciudad, ver la manera de cómo apoyarlos, algunos que se quieren internar en algún centro de rehabilitación para atender algún tipo de acción y los otros ver la manera de cómo trabajar con el Estado. Sabemos que el Estado está trabajando un espacio donde va a poder recibir personas para atenderles en situación de calle. Esperamos que ya la construcción esté concluida en próximos meses para efectos de trabajar de la mano. Aunque no existe una partida de dinero para combatir este problema, el Secretario de Bienestar de Tijuana espera que las dependencias involucradas puedan aportar parte de sus recursos. Queremos realizar un censo, queremos de entrada realizar un censo, tener un pulso real de cuántos hay, ofrecer tratamiento médico, atención médica a las personas, porque hay muchos que tienen lesiones, ver la manera de cómo apoyarlos en el momento y poder tener un pulso real. Saber si de alguna manera pudiéramos detectar cuántos podrían tener algún tipo de adicción, cuántos con un problema de salud mental y propiamente cuántos quisieran regresarse a su lugar de origen o buscarle algún tipo de refugio aquí en Tijuana. Datos del censo de INEGI en 2020 refieren que en Baja California podría haber 726 personas sin vivienda. Sin embargo, la cifra podría ser mayor con la llegada de personas migrantes y personas que quedaron sin hogar tras la pandemia por COVID-19. Informó para Síntesis Noticias, Uriel Saucedo. En otra información, a través del programa Fondos Tijuana de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Ayuntamiento de Tijuana entregó más de 600 mil pesos a 35 personas en los primeros días de la Administración 2021-2024. Alejandro Mungaray, quien es titular de la Secretaría, explicó que los 35 créditos aprobados, además de beneficiar a más de 100 personas de manera directa, se dividieron en dos de los múltiples programas que ofrece la Administración Municipal para brindar el bienestar familiar. Por medio del programa Impulso al Autoempleo, se otorgaron 30 créditos por más de 442 mil pesos, plan que tiene como fin fortalecer las actividades productivas que aportan a la manutención personal o de la familia que busca independencia económica, esto en lugar de incorporarse a alguna empresa. En cuanto al desarrollo de los emprendedores de los micro y pequeños negocios dedicados a la rama de papelería o abarrotes, cinco personas fueron beneficiadas para la compra de insumos y equipo de trabajo en una suma que ascendió a 229 mil 750 pesos. Además, espera que en los próximos días se den a conocer las convocatorias para el apoyo de emprendedores durante este año 2022. Y en este momento les presentamos en 280 caracteres el Twitter del día con la información relevante que es tendencia a nivel mundial. Este lunes habría sido el cumpleaños número 93 del reverendo Martin Luther King Jr., quien tenía solo 39 años cuando fue asesinado en 1968, mientras ayudaba a los trabajadores de saneamiento a hacer una huelga por mejores salarios y seguridad en el lugar de trabajo en Memphis, Tennessee. En el día de Martin Luther King Jr., debemos proteger los logros obtenidos con tanto esfuerzo por él y continuar su lucha inconclusa por una sociedad más libre y más justa, alzando nuestras voces para confrontar los abusos de poder, desafiar el odio y la discriminación y proteger el derecho a votar, expresó el presidente estadounidense Joe Biden a través de Twitter. El hijo mayor de King criticó a Biden y al Congreso en conjunto por no aprobar la legislación sobre el derecho al voto, incluso cuando 19 estados liderados por republicanos han dificultado votar en respuesta a las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre el fraude electoral. En este momento les presentamos las condiciones climatológicas de los próximos días. En el municipio de Tijuana, este martes se registrarán máximas de 18 y mínimas de 12 con cielo nublado y probabilidad de lluvia, mientras que el miércoles será un día nublado con altas de 17 y bajas de 10. El jueves esperan máximas de 22 y mínimas de 9 con cielo despejado y así continuará el viernes con altas de 20 y bajas de 8. El sábado será un día nublado con máximas de 21 y mínimas de 8. Con nuestros vecinos en San Diego, este martes será un día lluvioso con altas de 17 y bajas de 12, mientras que el miércoles habrá un cielo nublado con máximas de 16 y mínimas de 11. El jueves se pronostican altas de 19 y bajas de 9, y el viernes máximas de 18 y mínimas de 9 con cielo despejado en ambos días. Y el sábado seguirá el día nublado con altas de 21 y bajas de 10. En el pueblo mágico de Tecate, este martes se presentarán máximas de 16 y mínimas de 10 con cielo nublado y probabilidad de lluvia. El miércoles se contemplan altas de 18 y bajas de 7 con cielo nublado, y el jueves máximas de 20 y mínimas de 7 con cielo despejado. El viernes seguirá el día soleado con altas de 20 y bajas de 4, mientras que el sábado habrá un cielo nublado con máximas de 16 y mínimas de 7. En Mexicali, este martes se esperan máximas de 22 y mínimas de 11, y el miércoles altas de 24 y bajas de 10 con cielo despejado. El jueves seguirá el día soleado con máximas de 24 y mínimas de 9, mientras que el viernes habrá un cielo nublado con altas de 23 y bajas de 9. El sábado se pronostican máximas de 22 y mínimas de 10 con cielo nublado. En playas de Rosarito, este martes se presentarán altas de 16 y bajas de 13 con probabilidad de lluvia. El miércoles se contemplan máximas de 15 y mínimas de 11 con cielo nublado, mientras que el jueves habrá un cielo despejado con altas de 20 y bajas de 12. El viernes seguirá el día nublado con máximas de 17 y mínimas de 12, y el sábado altas de 19 y bajas de 12. Finalmente en el puerto de Ensenada, este martes será un día lluvioso con máximas de 17 y mínimas de 12, y el miércoles altas de 17 y bajas de 10 con cielo nublado. El jueves se registrarán máximas de 20 y mínimas de 9 con cielo despejado, y así continuará el viernes con altas de 19 y bajas de 9. El sábado se esperan máximas de 17 y mínimas de 9 con cielo nublado y probabilidades de lluvia. El Gran Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes, donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. ¿Qué te dice un boulevard reconstruido? La obra esta nos beneficia bastante, la verdad. Es un buen logro para el 24 ayuntamiento. Pues ahorita nos causa un poco de molestia, obvio, ¿verdad? Pero pues es para bien de aquí de Santa Fe. Gracias a tu predial, transformamos Tijuana. Paga tu predial y aprovecha los descuentos por pronto pago. Seguro gratis y 3% adicional si pagas en línea. Cuando la gente habla bien de las obras, las obras dicen mucho del gobierno. Gracias por continuar con nosotros. En este momento veamos la información deportiva con Jorge Camacho. Bienvenidos al avance deportivo para tocar el tema de la llegada de Rosman Verdugo a la organización de los padres de San Diego. Este fin de semana se hizo la firma de múltiples jugadores latinos, entre ellos el oriundo de Bahía Tortugas de Baja California Sur. Así que inicia su travesía para llegar a las grandes ligas. Es un joven que presume de un gran guante como campo corto o en cualquier otra posición de infielder. Sin embargo, es el bateo lo que categoriza a Rosman como el mejor prospecto en México. Desde la Academia de los Diablos Rojos del México estuvo jugando también en la Liga Invernal con el mismo equipo Escarlata. Una breve experiencia en el béisbol veraniego y presume de una gran calidad de bateo al batear un promedio de superior a .350. Lo que se considera por supuesto entre los mejores hitleros al mismo tiempo de los mejores productores en carreras. Así que fue presentado este fin de semana como nuevo miembro de los padres de San Diego buscando esta travesía de llegar a la gran carpa. Y hay que mencionar que ahora los hermanos Verdugo, Rosman y Luis están juntos uniéndose a este camino. Luis lo está buscando con el equipo Cachorros de Chicago, mientras que Rosman lo inicia con el equipo Carmelita. La verdad estoy muy feliz y es más una motivación para mí para seguir luchando, seguir trabajando y poder seguir al siguiente escalón. Mucho la verdad porque él siempre desde muy chiquito siempre hemos entrenado juntos o en la casa jugado juntos y muy contento porque él siempre quiso que yo siempre firmara que subiera que subiera sus pasos, igual de mi papá, el de mi hija y mi abuelo. Se contento mucho por la noticia porque pues ya somos dos y seguir luchando. Estén pendientes de más noticias en www.sintesistv.com.mx Pausa comercial, regresamos con más en Sintesis TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en su canal Sintesis TV. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Gracias por ver el video.